¿Qué es la vida del cristiano? ¿Qué es la vida del cristiano? En nombre de Jesucristo el Nazareno a quien ustedes crucificaron y Dios resucitó de la muerte. Gracias a él, este hombre está sano en presencia de ustedes. Él es la piedra desechada por ustedes los arquitectos que se ha convertido en piedra angular. En ningún otro se encuentra la salvación. Qué lindo que es esto, queridos hermanos. Solamente en Jesucristo encontramos la salvación. Solamente en Jesucristo encontramos la resurrección. Solamente desde Jesucristo también nosotros podemos cambiar, ser diferentes. Es decir, sin mirar hacia adelante, sin ser hombres resucitados. Tenemos que resucitar, tenemos que cambiar. Y por eso entonces el Señor nos dice, a pesar de que ustedes lo han crucificado, Y además nos presenta este testimonio tan lindo de hombres que tenían miedo, o de hombres que también se amilanaron, pero con la fuerza del Espíritu que cada uno de nosotros ahora tiene también por la resurrección de Jesús, somos capaces entonces de tener una vida nueva. Y al tener esa nueva vida también nosotros lo estamos presentando y ofreciendo a los demás. Queridos hermanos, pidamos esa gracia para todos nosotros, para nuestra familia, para nuestro país. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.